Somos la hinchada de un ganador Vamos, 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 vamos mis hermanos Rojo, 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 vamos, vamos, rojo Vamos con tu fútbol, vamos con tus goles Los cochabampinos tienen un ganador Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas noches Estamos siempre activos Bueno, para empezar queremos darle una pronto recuperación Mucha bendición y mucha fe al querido amigo Augusto Andavérez La verdad ha sido fuerte, son cosas del fútbol Hay que reconocer su error y saber pedir disculpas Bien, pasamos al segundo punto que es un poco chistoso Es el tema del querido Tomás Santos Que está calentando todas las redes sociales Yo creo que con el Viste no hay que hacerse la burla O hacer chiste Porque ya hace tiempo tenía como un aviso Sabía dónde se estaba metiendo Sabía lo que estaba haciendo, es consciente Y ahora hay que reconocer y pagar, no es mucho No es mucho Y si decide dejar Bolívar Eso ya es algo personal Pasamos a un punto muy importante Que es el Profesor Portugal Donde va dos partidos que el Profesor no está dirigiendo Los partidos desde la banca Y estamos sumando Entonces da mucho que decir, da mucho que hablar Y la hinchada Va hablando Cada uno va dando su opinión Y su punto de vista Profesor Portugal Estamos bien La cosa va excelente Y todos los jugadores están positivos Para poder regalar esa alegría a toda la hinchada A toda la gente que está veniendo de lejos Porque la hinchada del Papá Vistep Es la hinchada donde Más está preocupado De su equipo Donde más alienta No importa En qué momento A qué hora Se juega el partido Pero siempre hay gente Eso hay que notar Y yo quiero agradecer A toda esa gente Que siempre me están Mandando lindos mensajes Negrito Buen trabajo Negrito Este video me gustó Negrito Este video no me gustó Negrito Aquí faltó algo Seguimos bien positivos Y el último punto Es el punto más delicado Donde viene Muchos partidos Pero partidos importantes Y difícil Y empieza este fin de semana Frente al querido Cholívar Donde jugamos en La Paz A las 4 de la tarde Y va a ser un partido bien difícil Pero sí o sí necesitamos Los tres puntos Uno porque A la ida Nos faltaron El respeto Entonces a la vuelta Hay que Recuperar los tres puntos Que pudimos perder a la ida Después se viene Después se viene Tigre Después se viene Tolima Y el Boca Juniors Son partidos muy importantes Y lindos para ver Así que mi gente Vayan siempre dejando Su comentario Su opinión Sobre los videos Que va subiendo El Negrito La Suerte Y aprovecharemos Para mandar saludos A todos los de allá Gente Que Están pendientes Del Negrito La Suerte Empezamos con el Querido amigo Manuel Un saludo cordial Para el querido Jorge Siempre presente Siempre alentando El Negrito La Suerte Comento que Como voy subiendo Videos Constantemente Es porque Tengo suscriptores Que van Apoyando Van dejando Su comentario Van diciendo Negrito La Suerte Tu puedes Estás subiendo Un lindo video Eso me gusta Eso no me gusta Entonces El más importante Aquí es Primero dejar Su comentario Opinar A su gusto Y suscribir A toda la familia Tío Tía Abuelo Abuelas No te cuesta Ni un peso Así que Vamos Por un buen camino Ya Seguimos Mandando saludos A toda esa hinchada El querido amigo Gonzalo Terán Don Alberto Al querido amigo Jorge Sí A Vladimir Cruz A Aladí Son suscriptores Nunca Falta Nunca Dejen Deja un comentario Siempre pendiente De Negrito La Suerte Al matador El jefe del jefe Presente Así que mi gente Estamos bien Ese domingo Positivo Ganamos El siguiente partido Igual ganamos Y el más importante Está siempre con el equipo Más grande del país Apoyando Desde el inicio Hasta el final Le mando un cordial Saludos a todos Mis suscriptores Estamos siempre activos Chau 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 chau